buenas buenas o sea o malas tardes porque lamentablemente llevo un mes sin poder decir buenas tardes no estar bastante complicada la cosa vamos a comentar algunas cuestiones de lo que viene aconteciendo en medio oriente que no hay ninguna guerra no eso es fundamental que quede claro no hay ninguna guerra no hay una guerra guerra serían que dos fuerzas políticas militares estén enfrentando de igual nivel no no alguien con una escopeta por ejemplo contra rusia eso no sería una guerra se dan cuenta si hay una persona con una escopeta y viene rusia todo la federación rusa no es una guerra las palabras acá son fundamentales pero lo más importante es lo que está pasando en el chip de nuestras acá son todos vídeos que no las voy a hacer circular porque no sé cuál tiene cosas que no a mí me bloquearon ya tres veces no entonces este no los voy a hacer circular simplemente mostrando de todo lo que vamos grabando en vivo y en directo de lo que va pasando y bueno algunas de las reflexiones que voy subiendo tratando de hacer ver porque o sea acá en este país estoy en uruguay en este momento el presidente del uruguay está entretenido para que no dé ningún tipo de opinión o sea alguien tiene que salir a decir no cuando hay una masacre acá en el uruguay se habló cuando rusia fue a defender al donbass acá en la política o sea los parlamentarios se hizo una votación de que se iba a hacer con rusia today y se decidió y salió el presidente de la república mismo a condenar la defensa del donbass que estaba siendo acribillada por el ejército nazi de asof ojalá pudieran escuchar hasta el final porque la mejor defensa es ni siquiera escuchar al otro no esa es una buena defensa cosa de no enterarse de nada y seguir creyendo como salió el otro día una una pobre muchacha diciendo que lo que estaba pasando con los niños que estaban siendo asesinados todos los medios hasta hasta los propios terroristas como es la información oficial que ese es el terrorismo hablaban de 5.000 hace un rato atrás ahora estamos en cerca de 10.000 personas asesinadas y la gran mayoría más del 50 más del 60 más del 70 por ciento son niños y hoy mismo muy curioso muy curioso porque en lugar de mostrar que había entrado el ejército israelí o sea estos terroristas nazis apoyados justamente por los que han apoyado la destrucción del planeta que están ahí gracias a los gobernantes justamente de eeuu inglaterra y rusia que en ese momento no era rusia era la urs stalin uno de los más conocidos genocidas como lo junto con los otros dos que son el top de genocidio en la historia no este o sea todas las guerras tuvieron que ver con estos impresentables y gracias a esos tres y dos alcahuetes más colombia y uruguay este fueron 5 los que creo que incluso uno busca y no aparece uruguay es curioso porque tratan de como de que no haya otros para que no se genere como una idea de que uruguay es malo no yo estoy en uruguay quiero mucho a mi país no quiero los representantes que no representan a nadie hoy por hoy no obviamente digo porque esto genera justamente la posibilidad de que algunos salgan a hablar de que mirá lo que hace la calle poe no como para aprovecharse de estas situaciones no y hacer propaganda política de muy bajo nivel si o sea si yo les digo como sucede habitualmente si me mandan algo al respecto enseguida les voy a decir pero no pero a quién estás atacando aquí estás defendiendo no y ahí les recuerdo tal cosa tal otra tal otra tal otra impresentables los 15 años vergonzosos de llamar a bush que vino acá bush no o sea de de cuando las papeleras o sea en los puentes bloqueados y llamarlo a ver si salía a defenderlo no o sea impresentable impresentable no o sea vergonzoso por donde se le mire no y si hablamos de corrupción o sea como también me hablan de corrupción ahora bueno si claro son todos los mismos son todos los mismos que salga este presidente a decir que uruguay es una de las democracias más mejor más consolidadas impresentable no impresentable democracia que es democracia cómo vas a bloquear la libertad de opinión pánfilo somos pánfilo somos idiotas o sea somos tarados no cómo vamos a bloquear a una campana no pero estamos en ese país o sea yo quiero a mi país y sé que hay gente bien y hay gente que es complicada complicada incluso digo más a veces este quienes hablamos de todo esto que no son las cosas que dicen los medios porque decimos las verdades ahí nos tindan de polémicos roger water es polémico por ejemplo no curioso curioso todo no roger water es polémico porque trata de defender a un país que está siendo siendo o sea destruido totalmente lo que hacen estos asesinos razón en lo que les digo es destruir todo lo que los afianza lo que los haga sentir dueños de la tierra que tengan miedo que quieran irse eso es lo que están buscando estos basuras no basuras basuras una cosa insólita este es el país que hace un rato atrás vino yo no sé si fue casualidad capaz que fue una simple casualidad porque unicef sinceramente es más de lo mismo no o sea yo no digo que no hayan protegido a niños no sé cuánto de los niños es prioridad para unicef los niños palestinos no si se le dio prioridad a los niños este en ucrania que no están tan mal económicamente como niños que no tienen para comer que no tienen agua que no tienen medicamentos a qué niños prioriza unicef me gustaría saberlo entonces yo digo hay muchas empresas en el mundo en el mundo tenemos que tener en cuenta que hay muchas empresas que son asociaciones para delinquir y muchas empresas que conocemos que es uno dice no pero esto es la humanidad toda defendiendo a tal cosa son empresas para delinquir dirigidas todas por el mismo país el mismo lobby el mismo conjunto de políticos que están repartidos incluso por el mundo que no son solamente de un solo país pero que tienen la misma intención cada uno incluso digo más hay países que se conformaron trayendo a ese país eso que llamamos lobby que son como representantes de cada uno de los poderes o sea los eeuu son varios estados pero qué quiere decir eso cómo está conformado cómo está gobernado biden gobierna quién está detrás no quiénes deciden que no puede hacer las cosas que quiere hacer se supone no dos dos neuronas un par de neuronas y un poquito de sentido común entonces obviamente o sea un gobernante hoy por hoy sabiendo que o sea lo que está pasando no podés mirar para otro lado sería un cobarde un cómplice y todo el que sea cobarde y cómplice en estas circunstancias se convierte en un culpable y culpable de un terrorismo pasa a ser un terrorista más eso es lo que está pasando en el planeta y subí varios vídeos explicando un poco más al respecto o sea cuando hago un vídeo trato de no centrarme en una cosa sola porque puede ser aburrido pero simplemente tratando de comentar algo a la pasada este pero que tiene que ver justamente como aprovechando que soy psicólogo psicoanalista ahí hago de vuelta una aclaración porque he escuchado a algunas personas que no tienen ni idea son impresentables y dicen no porque claro yo acá estoy tengo la formación de psicólogo pero yo en el consultorio no trabajo así o sea capaz que capaz no creo que está a la vista no o sea vamos a imaginar esto es una aclaración fundamental para que entiendan alguna cosa que respecto al psicólogo ya genéricamente hablando todo psicólogo todo psicoanalista en el caso del psicoanálisis con más razón no porque tiene que pasar por su análisis personal tiene que ir a supervisiones o sea tiene el diálogo con sus colegas para de alguna manera tener como podemos decir este un una vista por fuera de la sobre implicación que implica hablar de cosas que nos mueven es muy complejo para transmitirlo pero a lo que voy es que en el uruguay se dice que hay de tres cosas que no se pueden hablar y yo digo de esas tres cosas son las fundamentales que hay que hablar si lo más popular es el fútbol si la política es tremendamente importante en uruguay y si las religiones o sea hay un alto porcentaje de personas que están metidas en religiones esos tres temas son los que más tenemos que poder hablar cuando no podemos hablar quiere decir que hay un problema de madurez hay un problema de que hay que ir al psicólogo como uno va al dentista ah si hay que ir al psicólogo para vamos y nos chequeamos por esto por un sarro dentario esto y lo otro cada dos dos veces al año cada seis meses no sé qué bueno sin embargo el psicólogo en el uruguay se piensan que hay que ir cuando uno está mal 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 no todos tenemos que en determinado momento que pasar por un proceso de apoyo psicológico etcétera etcétera uno podría decir no pero claro muy probablemente los psicólogos que son católicos así es una cosa que se nacieron y se formaron como psicólogos como en una llamémosle novela familiar donde el catolicismo es central entonces no va a poder atender a un no sé a un judío no sé o pensemos en que alguien que es de extrema derecha tenga que atender a personas de extrema izquierda no va a poder esa es parte de la ignorancia que está bueno comentarlo simplemente a la pasada este lo dije lo vuelvo a decir en general he visto que bueno no es casual la mayoría de los pacientes que no se llaman pacientes se llaman analizantes cuando se convierten en analizantes pero también como pacientes cuando uno trabaja como psicólogo han sido exactamente los opuestos a lo mío no o sea digo no es casual no es casual digo porque probablemente el trato entre comillas que a veces uno es un ser humano también trata de no serlo entre comillas cuando es un analista pero sale el ser humano probablemente salió entre comillas mucho más en casos de personas que son vamos a llamarle afines a estos asuntos ideológicos religiosos creencias etcétera etcétera sin embargo el que está en las antípodas es el que normalmente se atiende mejor y eso implica justamente que no tiene nada que ver cómo uno actúa afuera acá yo digo lo que o sea digo pienso tal cosa y lo digo en el consultorio pienso y no digo no digo yo no soy ahí ahí pienso donde no existo existo donde no pienso ahí no pienso lo entre comillas lo que digo porque es lo que hacemos en el trabajo analítico es de alguna manera lo que es un discurso de inconsciente con inconsciente se llama incluso comunicación directa en argentina se le llamaba así ahora no sé no lo he escuchado últimamente se le llamaba en eso que es un fenómeno transferencial se llama en ese vínculo analítico o sea que hay un discurso en el que uno entre comillas hace señalamientos interpretaciones etcétera entrando en ese discurso que va desde el mundo del inconsciente o sea no trabajamos con otra cosa nuestro objeto de estudios es el sujeto en relación justamente a esto que llamamos lo inconsciente esta aclaración es fundamental ¿por qué? porque ahora voy a hacer unos comentarios que son subjetivos tómenlos o déjenlos simplemente voy a hacer unos comentarios subjetivos hay o sea justamente tengo 1700 más de 1700 capaz que más de 1800 vídeos subidos y muchos de los cuales hablan justamente de histeria la histeria que bueno que el mundo capitalista este mundo imperialista anglo sajón europeo estados unidos etcétera tratan de negarlo el discurso capitalista va justamente por una línea puesta a lo que es el discurso del analista el discurso capitalista va en una línea puesta a lo que es o lo que ha sido siempre lo que es la esencia del ser humano entonces uno dice bueno pero entonces sos un anticapitalista serás un comunista no sé qué no 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 Lacan no era comunista o sea que yo sepa no era comunista y tampoco todas las bases que dio en su este marco teórico Freud acá no es un tema de comunismo o anticomunismo etcétera etcétera no lo que tenemos que entender es qué es el discurso capitalista que no lo voy a desarrollar ahora no pero justamente no tiene nada que ver con el amor el afecto los vínculos justamente lo que hace lo que vamos a llamarle crear esos llamémosle satisfactores que son una fábula eso es lo que hoy por hoy vemos no o sea no me voy a extender en este tema pero quiere decir hoy pasa a ser las cosas además incluso hice algunos vídeos digo con hipótesis para seguir desarrollando sobre mi desarrollo investigativo de eso que bueno que en la época de Hegel uno decía no lo que importa no es la cosa en la época de Hegel lo que quedaba claro es que el ser humano era diferente al animal sin embargo justamente estoy planteando cosas que tienen que ver con la cosa o sea con lo material porque el deseo es el deseo del otro pero justamente el deseo del otro hoy está vamos a llamarle dirigido en asuntos materiales o sea se pretende o sea en un proceso analítico poder ver que es importante que un padre una madre tenga amor por alguien pareja amante sexo opuesto además de tener el hijo o sea que no puede faltar la falta si falta la falta queda justamente como tapón de esa falta el hijo eso es lo que conocemos como complejo de Edipo y tiene que ver con que entonces hay un vínculo que termina siendo muchas veces el famoso estrago materno por ejemplo para conocer al vínculo de una hija con su madre y madre e hija que termina que parecen pareja a ellas ¿no? la madre con su hija y la hija con la madre porque está cerrado eso y no buscan nada afuera ya no necesitan nos falta o sea no hay falta porque falta la falta eso que estoy haciendo alusión tiene que ver con la histeria y la histeria justamente que es la enfermedad más importante tanto en cantidad como en calidad ¿qué quiere decir eso? que está prácticamente en todos más allá que se define una estructura que es la neurosis pero en las otras o sea el funcionamiento histérico está presente o sea mayor o menor medida quiere decir ahí no voy a extender mucho pero tiene que ver con cómo se caracterizan los vínculos el manejo de la impulsividad de la tolerancia a las frustraciones el tema de la seducción el histrionismo la sexualidad mil cosas que no no los voy a desarrollar pero o sea basta con contactarse con psicoanalistas de verdad o sea por ejemplo la escuela psicoanalítica argentina que es la escuela freudiana de buenos aires por ejemplo y verán escuchen y verán la importancia que tiene la histeria en el mundo psicoanalítico negado obviamente por todo lo que son los manuales hechos por esta persona estas personas que no tienen idea están en otra dimensión y son justamente las que vamos a escuchar los medios no van a hablar tanto del psicoanálisis verán los medios no van a dar prioridad a la escuela freudiana de buenos aires que la escuela lacaniana más fíjense la escuela freudiana es la escuela lacaniana porque tiene una formación freudiana freudio lacaniana lacan no existe sin freud lacan se definió como un freudiano la más vieja en el mundo entero es la de buenos aires si uno escucha y este o habla con psicoanalistas que son de verdad psicoanalistas afianzados con el tema de del marco teórico y que son abonados dijera lacan del inconsciente yo diría que son abonados de varias cosas más además del inconsciente para ser psicoanalista de verdad verán que justamente todo lo que hoy vemos como enfermedades nuevas se dan cuenta o sea es rarísimo porque se mutó ¿no? se dan cuenta mutó el coronavirus entonces ahora mutaron también la histeria ya no y ahora tenemos las enfermedades que hoy conocemos pánico ansiedad fibromialgia todas las enfermedades que hoy conocemos ¿no? o si no es un contagio que vino de otro lado porque en el mundo no estaban se dan cuenta en la época de Lacan no estaban menos en la época de Freud y si vamos para atrás menos aún ¿no? vinieron ahora surgieron ahora una cosa impresentable ¿no? pero nosotros a eso voy justamente lo más importante hay una parte ahí que no la voy a poder transmitir de lleno es muy complejo pero quiero dar las pautas para que piensen esto ¿por qué la histeria cambia? ¿por qué la histérica cambió? ¿por qué la histérica hoy no tiene el vapor ese desmayo o que se le cae el pañuelo para que lo recoja su dragón dijera mis padres en la época de mis padres llamaban el dragón el pretendiente hoy por hoy no es así entre comillas y es pero no es porque está muy sutilmente presente y tenemos sin embargo otras enfermedades que vinieron por ejemplo bien nuevas por ejemplo del coronavirus tenemos que han habido como vamos a llamarle como efectos del virus que fueron raros esas consecuencias raras obviamente en manos de ignorantes eso se llama hay que seguir indagando etcétera etcétera en lugar de decir no claro el componente psicológico está en todo o sea no existe médico no existe fármaco no existe cura no existe tratamiento sin eso ¿no? que es el gran poder el gran poder que hace la diferencia de todo es lo que llama Lacan mismo hipnosis hipnosis otro tipo de hipnosis puedo buscar ayer escuchaba un audio que hablaba justamente de eso de cuando Lacan está para no buscar dentro de los 26 27 libros que tiene Lacan y son de miles de hojas ¿no? para encontrar ahí ahora no me acuerdo dónde fue que hace ese comentario más de una vez obviamente pero también le llama sugestión el placebo la sugestión incluso ayer hablaban de con Halloween hablaban de superstición ahí está hice una lista enorme de cosas que son lo mismo todo lo mismo o sea como no domina la conciencia la conciencia es que pienso donde no existo pero nuestra intención de existir tiene que ver con eso ¿no? con donde no pienso donde siento ayer en la milonga en el tango verán qué tiene que ver bailé con personas había poca gente mucho frío ayer hacía mucho frío bailé con personas que eran noveles novatas y bailaban bien pero no es solamente más bien no es por no es por que hayan tenido otras experiencias porque tienen algo a nivel del cuerpo no tienen algo a nivel de la mente que es que cuando bailan tango el tango que es en pareja si no no es tango tiene que ver con sentir y no pensar y hay personas que no pueden dejar de pensar yo atiendo psicólogos yo atiendo psicólogos que desde el primer día saben cómo funciona un análisis se les plantea la regla fundamental de que no piensen porque ahí no no hay cosa que se diga que quede fuera de nada esto no es es ubicado esto no es pertinente esto es incorrecto no hay esto no me interesa no hay nada que quede afuera al contrario lo que está afuera es lo que tiene que estar adentro entonces lo que no hablamos habitualmente lo que nos cuesta decir lo que nos parece ridículo de hablar es lo que tenemos que hablar entre comillas porque nunca tenemos que hablar de nada nunca tenemos digo porque lo digo ex profeso como marcando esto del super show una obligación para que quede claro que yendo a una cosa como extrema entre lo que es el imaginario y la realidad como funciona el psicoanálisis pero digo justamente esa hipnosis esa sugestión esa superstición esa que también en algún pasaje para que no sea yo que lo diga Lacan lo dice eso que nos convierte en idiotas en unos pobres idiotas es lo que termina funcionando mejor ¿por qué? porque obviamente estoy hablando del terreno del inconsciente donde justamente lo que importa ahí es otro saber no el que creemos que ese es el saber o sea quiere decir lo que priorizamos afuera no tiene que ver con lo que pasa en nuestro psiquismo vuelvo al tema este no es justamente lo que hablamos habitualmente sino lo que no hablamos y la histeria la histérica tiene la peculiaridad de que justamente va siempre en procura a ver si soy claro y acá es muy complejo para aclarar bien las cosas ¿qué es el sujeto? no es la persona para Lacan y esto es fundamental que quede claro el sujeto está entre dos significantes al menos quiere decir que tenemos un bagaje que es un bagaje de significantes con la que formamos parte de eso que está estructurado como un lenguaje que se llama inconsciente y ahí está alojado justamente los S1 lo que llamamos S1 ¿qué quiere decir? S1 que va en búsqueda para que exista un sujeto va en búsqueda un S2 en esto de que va en búsqueda un S2 no hay tanto trabajo para mí pero hay varias cosas que no tienen tanto trabajo y hay que seguir investigando porque o sea tenemos que quiero llegar a acuerdos con colegas en lo siguiente por eso esto es diálogo y experiencia diálogo y experiencia investigación diálogo y experiencia investigación de que justamente esto funciona al modo del campo pero campo magnético el sujeto surge en el campo del otro ¿qué quiere decir? que surge en el campo del otro el campo del otro es el gran mundo del gran otro ¿qué quiere decir? el gran tesoro de los significantes o sea donde está el lenguaje ahí está el lenguaje sin el lenguaje no hay sujeto y uno dice no pero quiere decir que el que no habla mucho el que es callado no pero no entendiste entonces no es por hablar o sea hablar en el sentido que conocemos significantes un sonido una mirada significantes significantes ese es el sujeto ahí surge el sujeto o sea que el sujeto está de a ratos pero además hay una peculiaridad que como la histérica es lo que es justamente porque hay un fracaso ¿dónde está el fracaso? ¿qué es lo que deseaba? ¿qué es lo que marca Sigmund Freud? el padre no le dio lo que ella esperaba en eso del complejo de Edipo y en eso del amor incestuoso ¿no? que justamente es lo que no hablamos de lo que no se habla antes de ayer estaba escuchando un programa de tele creo que era un escritor argentino que hablaba de que él era por eso lo entrevistaron justamente estaban hablando algo de sexualidad lo agarré empezado y dijo que él hablaba del sexo entre niños es un loco joven capaz que muchos lo conocen a mí me escuchan mucho de Argentina los que más me escuchan creo que siguen siendo de México hablar de sexo entre niños este parece un enfermo o sea tiene un complejo es un es un degenerado ¿no? ¿se dan cuenta? yo tengo una secuencia que es justamente leyendo y analizando los tres ensayos de Simon Freud y voy a seguirlo lo que pasa que me me bloquearon primero estuve 15 días bloqueado ahora por el imperio genocida terrorista y ahora lleva un mes tratando de ayudar desde lo que pueda hacer para un pueblo que no tiene defensa ninguna no tiene militares ustedes ven en los informativos policías que están defendiendo a la población indefensa cuando invaden los terroristas israelíes ¿vieron? militares armas ¿vieron? son niños indefensos entonces el gran tema de la histeria justamente tiene que ver con que van procura de eso otro que pueda entre comillas generar como ese es el saber ahí hay todo un tema porque además justamente lo más importante es lo hegemónico lo hegemónico es lo que podríamos decir no es solamente porque es lo que más se escucha ¿no? eso lo que implica es qué poder adquiere hacia qué es lo que está alineado qué es lo correcto ahí está lo correcto eso es lo central lo otro que es underground eso que está por fuera de eso es subversivo si va si todo el mundo pasa por un análisis todo el mundo pasa por un análisis podría haber una cultura mucho más predispuesta a entender esto que estoy planteando acá viene gente pongo pausa va va bueno sigo 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 estábamos con el tema de porque voy a tratar de que quede claro una idea respecto a qué está pasando porque acá lo más indignante o sea obviamente que estén matando inocentes que no tienen con qué defenderse que lo hicieron siempre imaginen ahora con el pretexto que van con la guerra todo lo que le pueda hacer en el futuro de riesgo todo tipo todo hombre hay que matarlo porque puede ser riesgo hoy o mañana se puede poner en contra de ellos cualquier persona que tenga un par de resentimientos se pondría en contra de genocidas de cobardes de asesinos no de invasores de los que tienen justamente los medios no los que tienen los medios para desinformar entonces obviamente no sabemos lo que está pasando ahí adentro no apenas nos estamos enterando de algunas cosas hacen lo que quieren porque no tienen límite no tienen límite Estados Unidos lo apoya Estados Unidos que tuvo en todas las guerras apoya esto que fue y destrozó a Irak a Afganistán a Yemen a Libia destruyó todo Yugoslavia le hizo desaparecer o sea hacen lo que quieren se dan cuenta tiene que llegar un momento en el que haya un límite y esto obviamente se le va de las manos porque se dan cuenta que con los BRICS etcétera etcétera se van uniendo todos los que estamos en contra de los invasores todos los que estamos en contra de la violencia del terrorismo bueno para entender esto es fundamental porque a lo que voy es bueno antes que nada voy a plantear algo que me parece crucial hace unas un par de horas atrás en informativo del mediodía comentaban que en el Uruguay vino UNICEF pero no aclaré qué fue lo que dijeron los de UNICEF las imágenes que estoy pasando ahí son arbitrarias son las que tengo guardadas así nomás no tienen nada que ver con lo que voy diciendo pero pero a lo que voy es que se vio que en el Uruguay dos de cada tres niños nacen y se crían en condiciones de violencia que la violencia contra las madres no es una violencia secundaria frente a los niños no es una violencia directa primaria primitiva real incisiva poderosa criminal esto es casual que sabemos que un ejército invasor que tiene todas las armas armadas hasta los residentes tiene hasta presos niños israelíes que ponen presos a niños de menos de 10 años una cárcel de niños de menos de 10 años no tienen límite nosotros supimos el mundo entero supo lo que era el nazi el holocausto hitler pero esto esto que se está viviendo ahora no porque para peor justamente vuelvo al tema hoy están los medios y sin embargo es mucho más indignante frustrante etcétera ver esto que se está viendo con respecto a nuestros supuestos amigos supuestamente son amigos amigas y uno dice pero son madres de niños o nietos tienen nietos ¿no? y son nietos también ¿entienden? o sea lo que les quería decir o sea hay un poco de sensibilidad en las mujeres del Uruguay si yo digo hablando con una mujer amiga le digo a tal fulana ¿viste que dos de cada tres niños en Uruguay nacen en un clima de violencia y violencia directa contra ellos ¿qué me dice la mujer? si está capaz que me dice ¿no? o ni me interesa mira vos o también puede decir es horrible eso que me está diciendo es así ¿no? porque genera un impacto ¿no? sin embargo hoy vemos este silencio silencio que es de complicidad con el terrorista y uno dice pero son imbéciles se dan cuenta lo que digo ¿no? son idiotas no tienen dos neuronas y es lo que estoy tratando de explicar un poco ¿qué es el discurso que llamamos discurso du maestro quiere decir que traducido sería casi como el discurso del maestro hay un discurso amo justamente que tiene que ver con lo que hace un rato planteaba del poder de lo hegemónico etcétera etcétera pero más que nada con ese saber de ese gran otro gran tesoro de los significantes del lenguaje pero de ese lenguaje que es el top pero eso no se habla se vive se siente la histérica es una mayoritariamente son mujeres que están en posición masculina se llama en función masculina y tiene la peculiaridad para hacerlo un poco más práctico lo que estoy planteando de que busca un amo para convertirlo en esclavo en esclavo ese amo como es amo porque es amo en el momento de repente de de una religión podría ser la religión en el momento del peso de la iglesia en otro momento y bueno y lo que el cura dice es sagrado y hace lo que el cura le dice o sea deja su mente en manos de o sea la hipnosis hace eso la hipnosis hace que el tipo le dice te tenés que tirar y se tira no importa si está en un décimo piso si hay no sé una una hoguera y se tira la hoguera hace lo que le dicen que tiene que hacer la mente de la persona no tiene peso eso es lo que está pasando con eso que decimos nuestras amigas que parecen imbéciles que ven saben ya no hay no hay forma de seguir mintiéndose no se dan cuenta lo que digo o sea uno puede ser un criminal una dos veces tapar el sol con el dedo hasta que todo se va viendo todo estamos viendo y esto uno puede decir serán mártires en el sentido de que bueno mueren decenas de miles de personas en manos de unas basuras nazis genocidas terroristas insensibles bestias que lo hicieron 75 años pero el tema es justamente lo que quiero plantear es qué es lo que está pasando con eso de la hipnosis o sea justamente acá trato de que quede claro por qué surgen determinadas enfermedades nuevas y esta enfermedad de la insensibilidad extrema ¿no? o sea uno puede decirlo como psicólogo o sociólogo antropólogo porque quién más puede opinar ¿no? o sea todos opinan porque es gratis pero uno dice no pero si estamos hablando de arquitectura que hable un arquitecto no sea peleador no sea farsante ¿no? pero en esto si se meten otras profesiones vergonzosas profesiones que siguen teniendo el poder entonces obviamente como el poder va por ahí entonces muchas de las manifestaciones clínicas de los síntomas histéricos van a ser llamados de atención a esa poder esa profesión o esa comunidad esa comunidad esos amos que son los que trabajan sobre el cuerpo ahí es donde debe expresarse hoy por hoy ¿no? todavía 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 no es hoy por hoy perdón 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 todavía sigue siendo ahí ¿no? o sea el mundo sí o sea fíjense lo curioso ¿no? muchas de las personas que son víctimas de todo lo que estoy hablando puede ser hasta en Ucrania las mayores víctimas de Ucrania probablemente sean quienes potencian esto para ser víctimas de Ucrania o sea no sé si soy claro esto todo en el terreno inconsciente porque hacen lo que hay que hacer hacen lo que hay que hacer y cuando digo lo de todavía justamente es porque las personas que tienen un problema psíquico es complicado esto fíjense lo curioso ¿no? porque saben que su manifestación clínica no quieren incluso no quieren directamente aceptan no querer que siga siendo reconocido como un problema biológico ¿vieron que no? le van a dar pastillitas toda la vida le van a poner títulos toda la vida y saben que de eso no salen y uno dice wow cuando hay una cierta frontera entre la hipnosis y la realidad ahí pueden ver que se están destruyendo es como el drogadicto esto es igual que el drogadicto el goce está justamente el goce que es el que interfiere el goce parasitario que interfiere entre el sujeto y su verdadero deseo que se descubre en el análisis en el psicoanálisis eso que está interponiéndose en el verdadero deseo no lo que dicen justamente es lo mismo drogadicción o ser muerto por algo que uno mismo fomenta como por el momento no sigue siendo o sea sigue sigue no pudiendo aparecer hay bosquejos hay intentos de hay lugares donde la cultura determinadas comunidades pero nunca llega a ser lo hegemónico lo psi lo esencial es invisible a los ojos y eso es justamente lo que pasa con el amor el afecto los sentimientos lo psicológico pero en definitiva justamente esto es lo que o sea hace un rato hace un rato en el informativo lejos de decir estos asesinos que vienen matando palestinos diariamente hoy queremos escuchar voy a hacer uno solamente porque acá esto no es psicológico incluso esto es solamente como para que entiendan por qué nuestras amigas se convierten en unas pobres cómplices terroristas de este genocidio o sea no puede una persona que tiene dos neuronas quedarse en silencio en este momento y aprovecho lo que muchas veces como mecanismo de defensa vamos a decir ah y por qué a Ucrania vos no hablabas de Ucrania y ahora hablás de Palestina ahí podemos hacer un video de dos años sin parar explicando las diferencias entre uno y otro dos años estaría hablando sin parar pero grosso modo no podemos hablar de Ucrania una población que estaba económicamente bastante bien con una población que no tiene para comer no podemos hablar de un estado libre totalmente que fue invadido por la información primero los contactos después etcétera etcétera de Occidente para trabajar justamente en contra de Rusia ¿no? por años estos fueron años décadas Ucrania tiene toda la información todos sabemos que nos hablan mucho más de Ucrania yo no escucho de Rusia de Palestina alguien que escuche mi video una sola persona que escuche mi video y diga si tiene un par de neuronas es digna es una persona que tiene valores que no es una basura una terrorista una sádica una malvada tiene que decir ¿por qué no escuchar a la víctima? supuesta víctima ¿por qué será que el mundo entero hoy por hoy esto está permitiendo que se una por las redes al menos la gente del mundo entero por una Palestina libre? pero no es libre solamente que le devuelvan sus tierras que se vayan que no molesten más estos terroristas ¿no? entonces lo que para ir redondeando porque no obviamente me la jugué a ver si podía llegar a dar unas pautas generales de lo que quería plantear más que nada mostrándoles por qué las mujeres se convierten en basuras basuras porque o sea una mujer no puede aceptar que se maten niños sin que se defiendan niños que no tienen armas no tienen armas no son malos esos niños quieren paz quieren seguridad de estudio quieren que no le maten cuando están en la escuela o sea quieren déjenlos en paz ¿entienden? ¿cómo puede ser que una mujer que me escuche no diga nada? ¿no? eso estoy planteando entonces vuelvo al tema si los medios lo hicieron excelente yo tengo 1700 videos de los cuales lo de política no aparece nada mío solo aparece musiquita si yo pongo mi nombre en mi canal no aparece nada de política absolutamente nada Telesur hoy por hoy bueno o sea al final voy a poner ahí los links por lo menos de un par de canales que valgan la pena Telesur hoy silencio total cosa que tengo que llamar a la embajada de Venezuela a ver qué está pasando porque en Uruguay no se puede ver obviamente porque no se puede ver nada que informe esta masá que están haciendo estos cobardes enfrentate con unos militares cobarde cobarde enfrentate con militares que tengan arma cobarde no con niños cobarde este entonces ahí está un poco el asunto como los medios hoy en lugar de decir están masacrando a los niños los niños están que no saben más que hacer no tienen comida están de las bombas anteriores mal heridos y les pasan por arriba al refugio lo atacan tres veces seguidas un refugio dejalos en paz son seres humanos no seas cobarde no seas cobarde dejalos en paz ¿no? es increíble increíble lo que se está viviendo ¿no? entonces muestran que liberaron a unos israelíes ¿no? secuestrados ¿no? eso es lo que mostraron en informativo no te da vergüenza canal 4 no te da vergüenza canal 12 no te da vergüenza canal 10 canal oficial canal oficial canal 5 no te da vergüenza que no hables de todo esto que estoy diciendo es verdad esto yo no miento conózcanme a ver si me escuchan mentir alguna vez no seas cobarde terrorista no seas cómplice ¿no? entonces a lo que voy es ¿qué dijeron? que liberaron unos israelíes secuestrados ¿cuántos tienen secuestrados? ¿cuántos mataron? ¿cuántos tienen en este momento bajo la pata? ¿cuántos están pasando hambre? ¿cuántos están torturando israelí cobarde? este eso es lo que tiene que hablarse bueno voy a redondear por acá porque sé que se me va a terminar la memoria además sé que o sea obviamente redondeo con una cosa que es fundamental ¿cómo es que se llama este este señor? porque es una persona que tiene determinada supongo que plantel de funcionarios en facebook por ejemplo este Zuckerman ¿no? Zuckerman Zuckerman algo así es ¿no? a mí sinceramente bueno ese es judío él busca Wikipedia es judío yo soy hijo de judío solamente una vez me preguntan cuando voy a subir algo que se ve que leen en el momento que voy a subirlo en ese momento te aparece un cartel eso que estás poniendo no puede ser que sea ofensivo entonces capaz que maneje alguna palabra y la cambié hasta ahora no vi nada más Zuckerberg judío yo soy hijo de judío ¿está? cuando me dijo hoy por hoy en el Uruguay yo hablo como hablamos en el Uruguay a los militares armados hasta los dientes cobardes le llamamos cobardes a los militares que agreden niños que son niños chiquititos le llamamos cobardes y le decimos son unos milicos cobardes así decimos en el Uruguay entonces eso de una política tiene que permitir que yo use y esto los uruguayos saben de qué estoy hablando pasamos una dictadura por culpa de Estados Unidos plan Cóndor entonces yo digo esto y sé que no o sea no debería ser problema pero sin embargo fíjense que no es más el control que tiene el israelí entre comillas o el judío no 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 es mucho peor Estados Unidos los bloqueos son en los canales que donde el control es estadounidense puro no de alguien que está viviendo en Estados Unidos pero es de tal religión o tal ideología etcétera etcétera no no es Estados Unidos el control los bloqueos de esta información de Telesur de Hispan TV de Rusia Today obviamente vuelvo al tema que por qué hacemos esta salvedad porque obviamente Estados Unidos tiene un estado que se llama Israel bueno aclarando un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo